Música Nos encontramos en la Casa de la Juventud, casa que ya ha funcionado desde el año 2012, que alberga diferentes espacios donde los más jóvenes de nuestra villa vienen a disfrutar y a colaborar con esta área en las diferentes actividades y proyectos que desde esta concejalía viene realizando cada año. La programación anual que aquí presentamos es el resultado de propuestas y de inquietudes de los más jóvenes de este municipio. Es una programación bastante amplia en donde nuestra intención es dar la mayor respuesta a estas inquietudes, como ya bien decía, que los jóvenes nos trasladan y también que son principalmente ellos los que realizan y nos ayudan, colaboran de una forma u otra a la elaboración de esta programación. Han sido más de 15.000 personas en el año 2019 las que han participado de una forma u otra, sea a través de cursos, charlas, talleres, actividades, proyectos, a lo largo del año las actividades de esta área. También un dato que casi cerca de 2.000 usuarios en el año 2019 son los que han utilizado la sala de ordenadores, que era un dato importante y que la Casa de la Juventud está en activo, está bastante bien. Desde el área de la juventud creo que principalmente tenemos claro un desempeño de la formación, formación es clave en los jóvenes, los jóvenes creo que para el bien de ellos en el futuro pues estar formados y tenemos bastantes cursos súper atractivos en colaboración también con el Cabildo Insular de Tenerife, a través de Tenerife Escuela Joven, para poder desempeñar estos cursos que sean aquí en situ en la Casa de la Juventud y que los jóvenes pues mayoritariamente demandan para llevar a cabo. Tenemos cursos desde el taller de monitor de comedor escolar, talleres deportivos, talleres de fotografía, etc. un amplio abanico de programaciones donde ellos son pues principalmente los partícipes. También estamos intentando hacer unos talleres en relación con la defensa de... o sea, la percepción de las conductas de los machistas en los jóvenes, que los jóvenes sean capaces de persuadir estas actividades pues que hoy en día pues desgraciadamente se llevan a cabo y eso pues simplemente serían los talleres y charlas y demás cosas que llevaríamos en la programación del año 2020. Francamente se siente uno feliz cuando ve que después de haber abierto esta casa en el año 2012, en ocho años, hoy ya no es una casa de la juventud, sino es un punto de encuentro de muchos jóvenes en el cual pues comparten este espacio, disfrutan de él y además aprenden de él también. Cuando esta casa comenzó hace ocho años atrás, comenzó de una forma tímida, con muy poco a gente que solía pasar por aquí, en ocho años ha tenido un cambio revolucionario, que por nuestras salas pues pasen 1.500 jóvenes, 2.000 jóvenes y como cómputo íntegro final que sean 10.000 jóvenes los que pasen por aquí, quiere decir que cuando se montó esto, se hizo una inversión importante, aquí hay una inversión de un millón y medio de euros hechos, pero creo que es una de las inversiones que mayor rentabilidad le estamos sacando en estos últimos años. Agradecer desde luego la implicación que el concejal en muy pocos meses ha tenido para reimpulsar, adaptar y darle forma a muchos proyectos nuevos también. Y destacar una de las frases que él dijo dos o tres veces ahora, no son políticas para los jóvenes marcadas y dictadas desde la municipalidad, sino que se escuchan, se oyen, se miran qué cosas son las que los jóvenes quieren hacer y en base a eso las ponemos luego en marcha. No sé si todas, pero se intentan que casi todas tengan eco y casi todas se pongan en marcha. Quiere decir que tenemos una programación juvenil coparticipada, de forma que no se impone, sino fruto del diálogo permanente que me consta que con los colectivos de gente joven se tiene de una forma continua. También creo que ha sido un gran acierto la aproximación a los centros escolares. Tenemos en el pueblo una población escolar de 7.500 jóvenes, 7.500 chicos y chicas que estudian. Ahí hay un caudal fundamentalmente, no solamente lúdico, no solamente festivo, no solamente de actos donde se viene a que se lo pase uno bien, lo cual lógicamente es una de las cosas importantes, pero también, como el concejal dijo antes, el aspecto formativo. Siempre digo, de la crisis aprendimos pocas cosas buenas, pero una de las cosas que sacamos en claro es que teníamos que tener unos jóvenes formados, capacitados. Hacemos especial hincapié y vamos a continuar haciéndolo durante el año 2020, no solamente en el aspecto de las actividades, sino vamos a seguir dándole una de las fuerzas grandes, seguir dando cursos para que la formación de los jóvenes sea lo más completa posible. ¡Gracias! ¡Gracias!